Me pide el doctor que me haga prueba de tos, incluida VIH. Me dices que para nosotros esto es positivo. Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte. Daniel Bisoño y la prueba de VIH que le cambió la vida. En un emotivo y desgarrador relato, Daniel Bisoño, famoso conductor de Ventaneando, rompe en llanto al revelar que creyó tener VIH y que se despidió de su hija con una petición especial. Me dice, el hombre más feliz del mundo. Y tú quiero que seas feliz y que te rías de ti misma y que te rías de todo lo que pasa porque es la única forma de sobrellevar esta vida. En una entrevista exclusiva en Ventaneando, Bisoño confesó que sus problemas de salud se intensificaron y tuvo que ser hospitalizado de emergencia, generando rumores sobre su estado de salud. Su amiga y compañera de trabajo, Patty Chapoy, informó que Bisoño ya se encuentra fuera de peligro pero deberá cambiar drásticamente su estilo de vida. El conductor reveló que sus problemas de salud se remontan a años atrás y confesó su lucha constante con el peso, llegando a perder casi 40 kilos con la ayuda de una nutrióloga. Sin embargo, su bienestar físico no se reflejaba en su bienestar emocional. Empezó a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo. El presentador recordó que hace algunos años sufrió un robo en su casa, lo cual desencadenó problemas de salud. Sin embargo, lo peor vino cuando se separó de su esposa, lo que afectó aún más su estado. En medio de todas estas adversidades, Bisoño vivió el momento más aterrador cuando, por recomendación médica, se sometió a una prueba de VIH. El resultado inicial fue positivo, llegando a creer que iba a morir. Y me dice el doctor, bueno, el que atendía ahí, me dice que para nosotros esto es positivo. En ese momento me suelto llorando. Sin embargo, su médico le advirtió que no se podía confiar en los resultados debido a que la prueba no se realizó en un lugar certificado y le programó una nueva cita. Durante la espera de los resultados, Bisoño experimentó días de angustia y temor sin contarle a nadie debido a los estigmas y prejuicios que aún existen en torno al VIH. Yo ya iba pensando, denme el retroviral ya desde que iba en el coche. Imagínate la noche que pasé. Afortunadamente, los resultados finales revelaron que no tenía VIH, alivianando la terrible carga emocional que había estado llevando. Pero, como sus defensas seguían bajas, Bisoño admitió haberse sumergido en búsquedas en Google sobre su condición y los resultados no fueron los deseados, lo cual solo aumentó su nivel de ansiedad y temor, llegando incluso a considerar que padece enfermedades mortales. Yo ya tenía leucemia, yo ya tenía cáncer de todo. Todos los cánceres, leucemias, todo. Esta impactante confesión revela la fragilidad emocional y los desafíos de salud que ha enfrentado Bisoño, quien ahora se encuentra en un proceso de recuperación y reflexión sobre su vida. Pero bueno, no te vayas sin antes ver cómo Piqué y Clara Chial luchan por salvar su relación del ente indiscreto del paparazzi Jordi Martín. En el siguiente video te dejo más detalles.